Escuchen esto, un líder solo estira a los demás siendo sincero con ellos mismos. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, fíjense, estaba en una reunión, dado que ya varios miembros obviamente están llegando por lo del evento, y digo miembros internos del equipo, y estuve en una reunión precisamente el día de ayer, en donde estábamos hablando de cómo el líder tiene que ser totalmente sincero, transparente, real, porque si no, entonces no está ayudándole a los demás a que se estiren. Tanto tiene que serlo con uno, porque cuando uno es sincero con uno, entonces puede serlo con los demás. Uno mismo tiene que ser tan real y transparente con uno para poderlo ser con los demás. Y lo más interesante es que precisamente el día de ayer y antier, que fue domingo, estamos hablando de ciertos aspectos de liderazgo con el equipo interno, de donde les hacía mención, les digo miren, van a haber cosas que yo diga que de repente no vas a estar de acuerdo porque mi objetivo es estirarte, y si te voy a estirar, yo voy a sincerarme, sin embargo, dentro de esa sinceridad no a todos les gusta. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, es algo en que a lo mejor no hace razonamiento al principio, porque tenemos ciertos bloqueos. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo?